El miércoles estaremos de nuevo bajo la influencia de un frente bastante activo, aunque por la mañana tendremos cielos bastante cubiertos. La probabilidad de lluvias, sobre todo a primeras horas de la mañana, serán débiles y sobre todo en el oeste de la provincia. En cuanto vayan pasando las horas a la mañana, la probabilidad de lluvias se extenderá a toda la provincia. Ya por la tarde esperamos esos cielos alternando nubes y claros y esa precipitación tipo chubascos que puede ser probable en cualquier punto de la misma. En cuanto a los vientos, serán por la mañana del sur, pero ya irán girando a medida que pase el día y serán del noroeste. En cualquier caso, serán flojos. Y las temperaturas en esta jornada descienden de descenso importante, sobre todo en las mínimas. Y la cota de nieve se va a situar a primeras horas del día entre los 900 metros y al final del día en los 1.200 metros. Así las mínimas, como os decimos, bajan. Fíjense en esas mínimas que, por ejemplo, en Berín esperamos un grado de mínima, al igual que en Shinzo, 0 grados en Viana, 4, tan solo de mínima que tendremos en Ourense o en Rivadavia. Y también una mínima de 2 grados en Obarco, mínimas y máximas, que bajan también con 6 grados tan solo de máxima en Obarco, al igual que Castro Caldelas, Tribes, Viana, temperaturas que descienden bastante. 10 de máxima que tendremos en UNS7 en Maceda, una temperatura un poco más suave en Rivadavia, con esos 11 grados de máxima. Y en Galicia en esta jornada, pues por la mañana, esos cielos muy cubiertos en toda la comunidad y probabilidad de lluvias más intensas, más importantes en las provincias de Acoruñay, de Pontevedra y Norte de Lugo. En el interior esperamos esas lluvias a primeras horas, pero más bien débiles. A medida que vaya avanzando el día, esperamos esa lluvia más intensa, en torno al mediodía irá aumentando la intensidad de las lluvias y esos cielos irán alternando nubes y claros, precipitación, entonces ya tipo chubasco, que será probable en cualquier punto de la comunidad. En cuanto a los vientos, como decimos, empezarán siendo del sur flojos y ya girarán a noroeste la cota de nieve, como les decimos, empezará los 900 metros e irá subiendo hasta los 1.200 metros de altitud, así que precaución en zonas de alta montaña. Y en cuanto a temperaturas, como decimos, descenso en máximas y mínimas, sobre todo en mínimas, Lugo esperamos esa mínima de tan solo 2 grados, 4 en Santiago, 8 en La Coruña, 6 de mínima en Pontevedra, en Vigo, máximas que también descienden, aunque menos, con una máxima de tan solo 7 grados, que esperamos en Lugo, 13 en Fisterra, al igual que en Vigo y en Pontevedra. Y en la península ibérica, debido a la llegada, como decimos, de esa borrasca, tendremos esos cielos bastante cubiertos, sobre todo empezarán esas lluvias y esos cielos más cubiertos en el noroeste de la península y se irán extendiendo, como pueden ver, y nos vemos en esta infografía hacia el sureste y esperamos esas lluvias, probables precipitaciones, siempre mucho más intensas cuanto más al noroeste. También esperamos alguna lluvia en Baleares y en canales esos cielos cubiertos y probabilidad de lluvia, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. Este día las temperaturas tienden a bajar de manera generalizada en todo el territorio. Les contamos que el día 4, un poquito antes de las 8 de la mañana, faltaban algo menos de 6 minutos, se producía el perihelio y es que nos encontrábamos en la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol, nos encontrábamos en su punto más cercano, como pueden ver, es decir, no es justamente cuando comenzamos el invierno, cuando esto sucede, sino un poquito días después. También recordarles que este es el momento en el que la Tierra va a mayor velocidad en su movimiento de traslación alrededor del Sol, un poquito más de 30 kilómetros por segundo. Y ya haciendo un avance a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, para contarles la previsión que se espera para la noche del Día de Reyes, para repartir esos regalos, pues contarles de que, aunque en la jornada del día 5 esperamos bastante lluvias debido a esa borrasca, la tendencia es que vayan disminuyendo a medida que vaya avanzando la tarde y llegue la noche. Así que en la noche, sobre todo en la provincia de Ourense, esperamos que ya la probabilidad de lluvias sería bastante menor y tendremos los cielos alternando nubes y claros durante la noche. Así que, sus majestades los Reyes Magos de Oriente, es probable que dispongan de una noche en la que no les haga falta ni un paraguas ni un chubasquero. Esto es todo. Gracias por su atención. Gracias.